Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí nuevamente nuestras precisamente charlas entre amigos y el día de hoy te tengo una sorpresa, precisamente seguimos trayendo personalidades aquí a este canal y contamos con la presencia de mi buen amigo, el ingeniero Daniel Rangel y lo voy a presentar brevemente porque tiene una trayectoria muy amplia en el ramo automotriz pero lo voy a presentar de una manera muy rápida y muy sencilla, él es experto en lubricantes creo que con esto he dicho mucho, ustedes van a ver, no se despeguen porque vamos a platicar precisamente del aceite, de los lubricantes que llevan nuestros motores y vamos a aprender mucho Daniel, bienvenido, estás aquí en tu canal, pues ¿qué tal? Platícanos, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias ingeniero, es un gusto estar compartiendo aquí un pequeño espacio con todos ustedes Pues excelente y precisamente fíjate que cuando hablamos de aceite, para la gran mayoría de las personas pues el aceite es ese líquido que ponemos dentro del motor, pero hay una serie de características que están detrás de ellos, concretamente, por ejemplo, en algunas ocasiones me he dado a la tarea pues por estudio, de preguntarle a algunas personas, oye ¿sabes qué significan las siglas o los logotipos que traen los buenos aceites? y la gran mayoría de las personas me dicen que no concretamente vemos siglas como SAE, API, ASEA, ILSA, ¿qué nos puedes platicar de esas siglas? ¿qué significan? ¿sirven para algo? Platícanos Claro que sí Alberto, es bien importante tomar en cuenta todas estas siglas como características esenciales del aceite o como especificaciones que se tienen que seguir para distinguir y personalizar los aceites en cada uno de los motores hoy en día podemos considerar que el aceite es una refacción que tiene cuatro o cinco especificaciones que tienen que cumplirse al pie de la letra, ¿de quién? del fabricante siempre ¿cuáles son estas? tú dirás, tenemos que tomar en cuenta siempre la viscosidad en primer lugar y para tomar en cuenta la viscosidad necesitamos hacerle caso a SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices por sus siglas en inglés, que nos va a decir las reglas de cómo se debe de comportar un lubricante en las diferentes condiciones de operación dentro de un motor o dentro de una transmisión pues fíjate que esto es importante, de entrada pues tal vez algunos desconocemos que es la viscosidad a veces cuando le preguntamos al común de la gente qué es la viscosidad piensan que es pues no sé si está más grueso, si está más delgado, pero esto ya traducido dentro del motor pues si nos vamos a la definición pues la viscosidad es la resistencia a fluir y los motores modernos, tú me sacarás de mi error, pues cada vez necesitan que el aceite fluya muchísimo más rápido, por eso cada vez tenemos especificaciones con SAE con números más bajos incluso llegando al cero ¿verdad? Es muy importante lo que acabas de decir porque influye mucho de qué materiales esté constituido el motor para saber determinar cómo se va a comportar en relación al calor de la combustión siempre hay un dilatamiento, siempre hay espacios intersticios que van a ser reducidos cuando estos metales sean dilatados y ahí es donde vive el aceite y así se comporta el aceite ¿no? entonces es natural que como ha pasado el tiempo y se han mejorado todos los procesos de producción de piezas mecánicas ahora son más precisas, más específicas y sus tolerancias son mucho menores por eso hoy en día requieren aceites de mucha menor viscosidad haciendo caso a esa precisión con la que ahora se fabrican los aceites lubricantes conforme van teniendo más equipo, más implementos que ayudan a la mecánica va siendo un motor más exigente en cuanto al aceite que te va a requerir para funcionar bien dentro de lo que cabe pues sí, creo que va de la mano, en ocasiones nos preocupamos mucho por tener el vehículo con la mayor tecnología dentro del motor pero precisamente nos podemos llegar a olvidar de esos componentes yo tengo una duda que hace tiempo te la quería preguntar y es, supongamos, yo estoy fabricando aceite yo digo, bueno, estoy viendo que ya me explicó el experto Daniel que debe de traer ahí una nomenclatura SAE pues es bien fácil, le digo a mi impresor, el que me va a hacer las etiquetas, ponle SAE podría yo hacer esto bueno, no, de entrada todos los aceites están regulados están testados y están registrados con las diferentes instituciones una de las que se encarga de vigilar este tipo de cosas es el API el API que es el Instituto Americano del Petróleo va a hacer una serie de pruebas al aceite y va a determinar cómo se debe de comportar de acuerdo a los nuevos requerimientos que tenga en ese momento la norma y entonces no puedes mentir si tú tienes un aceite que no trae aditivos que es lo que va a pasar el aceite no se va a comportar como debiera en las pruebas y no va a pasar ninguno de esos requerimientos entonces no es simplemente rotular si hay muchas empresas que rotulan simplemente pero están incurriendo en una falta y esto puede representar daños al motor del usuario y también implicaciones de alguna manera legales después para la marca pero lo más importante es que aparte del SAE, el API vamos a encontrar normativas ya de calidad como la norma europea ASEA que muy pocas veces la mencionamos aquí en México y que es también muy importante porque ya tenemos muchos motores que son totalmente europeos y siguen este tipo de especificaciones pero más allá de eso tenemos también las propias especificaciones de los fabricantes las homologaciones una homologación es precisamente un requerimiento técnico un requerimiento de la misma marca del mismo fabricante quien diseña el motor y te pide características especiales del aceite para obtener una homologación se requieren hacer distintas pruebas con el fabricante y si el fabricante lo autoriza por el comportamiento que tiene el aceite te homologa como equipo original lo cual quiere decir que puedes conservar garantía si utilizas un producto homologado pues esto eso también es muy importante a tomar en cuenta porque creo que a todos nos ha pasado que llegamos a una a una estación de gasolina nos ofrecen muy amablemente pero a veces con doble intención nos ofrecen revisar el nivel del aceite y de repente nos dicen le falta un litro y pues ¿cuál me recomiendas? pues este y toman la botellita que tienen ahí a la mano pero a veces desconocemos el aceite que traemos dentro del motor de nuestro motor y si mezclamos aceites de diferentes características pues podemos podemos hacer que piebran sus especificaciones ¿estoy en lo correcto? si eso es bien importante lo que acabas de decir hace poco estuve obteniendo algunos datos de investigaciones y más del 80% de la gente no saben que el lubricante tiene su motor en el interior es súper chistoso porque dices ¿y qué vas a hacer en esa situación cuando tú requieras un un relleno de aceite ¿y cómo te vas a dar cuenta si realmente lo necesitas y que el aceite que te pongan sea el que necesitas? entonces bien importante tu pregunta por eso debemos de estar consciente primero que nada consejo tenemos que ver que aceite estamos utilizando en el aceite y si coincide con las especificaciones de mi manual así es para que si tenemos que rellenar que muchas veces si es necesario por largas distancias o porque la arquitectura del motor es consumidora de aceite y tenemos que ponerle cada cierto tiempo si lo hacemos lo hacemos con la conciencia y la confianza de que podemos encontrar un lubricante adecuado para ponerlo pues creo que es creo que es básico y fundamental precisamente conocer conocer nuestro motor conocer nuestro vehículo saber qué tipo de aceite le están poniendo y también si estamos llevando el vehículo a mantenimiento si es el caso de que tú que nos estás escuchando seas usuario pues saber qué tipo de aceite le está poniendo realmente tu mecánico y si es el caso de que seas un colega mecánico también tomar conciencia de que debemos de ser aliados de nuestros clientes y proteger el vehículo de nuestros clientes poniéndole el aceite que debe de llevar porque creo que es algo que se presenta con muchísima frecuencia nos dicen los clientes oye fíjate que me estás vendiendo muy caro el aceite porque yo no veo por qué una garrafa voy a inventar precios deba de valer mil pesos si yo ya la coticé y en un determinado portal de internet la veo hasta en 200 pesos y es igualita la garrafa pero estamos hablando de que tal vez sea igual físicamente el pues el empaque pero las características sean muy diferentes ¿no? claro y permíteme terminar de responder tu pregunta anterior porque ay te interno no 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 yo me salí del tema resulta que me preguntaste que pasaba si revolvías un aceite con otro va muy muy ad hoc con lo que estamos platicando porque si tú no encuentras el aceite que realmente es indicado para tu motor y revuelves con otra formulación que sea con otras características o de menor calidad tú estarás restándole calidad a la formulación que traes en el interior y eso puede ser un cambio negativo que reduzca la protección que te está dando el aceite entonces bien importante que podemos encontrar aceites de la misma viscosidad pero de calidad totalmente diferente puedes tener dos 530s y uno de una base muy sencilla casi mineral y otro que tenga características de cumplir todas las especificaciones americanas europeas homologaciones y sea de una base full sintética de grupo 5 combinado con 4 y eso te va a dar mucha mayor protección mucha mayor calidad va a mantener la limpieza mucho más tiempo y en peores condiciones y le va a dar una protección mucho mejor a tu motor entonces ahí radica en esa tecnología en esa protección que le va a dar ese aceite radica la diferencia del precio podemos encontrar aceites muy sencillos en la misma viscosidad y muy sofisticados con la última tecnología recordemos que hay 5 diferentes tipos de base y cada tipo de base es una calidad diferente del aceite ¿nos puedes enumerar esos 5 tipos diferentes para los que somos neófitos en esto? lo más fácil para hablar de bases es clasificarlos en grupos y lo clasificamos de grupo 1 a grupo 5 donde grupo 1 y 2 van a ser minerales obtenidos directamente de hidrocarburos de petróleo una destilación simple grupo 2 es un poco más sofisticado ya trae un poquito más de procesos por hablar de una manera sencilla que le quitan algo de contaminación y si pasamos a grupos 3 4 y 5 ya están considerados como sintéticos ahorita muchas marcas sofisticadas están incluso pasando el grupo 3 al grupo de los minerales estamos en esa época de transición donde debido a la alta tecnología que ya hay en los lubricantes se destina únicamente ya al futuro como grupo 4 y grupo 5 a las bases totalmente sintéticas y en esta diferencia lo único que pasa es que el proceso de extracción de contaminantes o de obtención del aceite se vuelve más sofisticado y la base se vuelve más sintética en el sentido de que le quitamos todos los elementos que no necesita para lubricar como contaminantes carbónicos metales pesados otro tipo de contaminantes que le van a sumar cenizas al interior del motor esos se retiran y se quedan con los elementos que realmente sirven para lubricar entonces de acuerdo a lo que nos estás compartiendo esta es la razón por la cual los lubricantes 100% sintéticos son las duraderos se mantienen más estables a través del tiempo y a través de las condiciones extremas a las cuales están sometidos dentro del motor ¿no? lógicamente que sí mientras menos contaminantes tiene un lubricante más rendimiento te puede dar y mejor control por sí mismo de la contaminación que generan los mismos combustibles o el aire te puede dar y eso hace que protección limpieza y rendimiento sean multiplicados pues suena suena algo a que debemos de tomar muy en cuenta y pues ya no tomar tan a la ligera el hacer el cambio de aceite ¿no? porque también esto es importante fíjate que creo que creo que en cuanto al cambio de aceite hay una serie de mitos que pues deberíamos ir señalando creo que eso daría para un video más pero creo que creo que pues esta tiene que ser una charla muy rápida ¿qué te parece si suspendemos aquí y pues nos regalamos otro tiempo para poder platicar de esos mitos que hay en cuanto a los cambios de aceite ¿te parece bien? pero cuando tú quieras sabes que es un placer compartir contigo y con el auditorio por su paso pues muchísimas muchísimas gracias no nos despedimos nos seguimos viendo aquí en charlas entre amigos pues Daniel un gustazo que estés súper bien que estés bien ingeniero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!